¡Bravo! Despertar al amor, descubrir cómo es Impregnarse de él es vivir Caminar junto a él, confundirse con él Abrazarse con él es vivir Ser dichoso con él, desgraciado con él Debutante con él es vivir Y vivir a su lado y tomarle la mano y cuidarlo Es sentirse vivir Y estrecharlo en tus brazos y luego besarlo Y sentirlo en el alma es vivir Y lavarle la cara y fundirse con él Y adueñarse de él es vivir Y adueñarse de él es vivir Despertar al amor, sorprenderte de él Despertarte con él es vivir Arriesgarte por él, escaparte con él Enfrentarte con él es vivir Enfrentarte con él, ser vendido por él Arrastrarte por él es vivir Y vivir a su lado y comer de su mano y cuidarlo Es sentirse vivir Y estrecharlo en tus brazos y luego besarlo Y sentirlo en el alma es vivir Y lavarle la cara y fundirse con él Y adueñarse de él es vivir Y adueñarse de él es vivir Despertar al amor, descubrir cómo es Y prenderse de él es vivir Caminar junto a él, confundirse con él Abrazarse con él es vivir Ser dichoso con él, desgraciado con él Debrutante con él es vivir Y vivir a su lado y comer de su mano y cuidarlo Es sentirse vivir Y estrecharlo en tus brazos y luego besarlo Y sentirlo en el alma es vivir Y lavarle la cara y fundirse con él Y adueñarse de él es vivir Y adueñarse de él es vivir Y adueñarse de él es vivir Despertar al amor, sorprenderte de él Arriesgarte por él es vivir Despertarte con él, escaparte con él Y enfrentarte con él es vivir Ser mentido por él, desgraciado por él Arrastrarte por él es vivir Y vivir a su lado y comer de su mano y cuidarlo Es sentirse vivir Y estrecharlo en el alma es vivir Y estrecharlo en tus brazos y luego besarlo Y sentirlo en el alma es vivir Y lavarle la cara y fundirse con él Y adueñarse de él es vivir Y adueñarse de él es vivir Es sentirse vivir Es sentirse vivir Y adueñarse de él es vivir Ser mentido por él Arrastrarte con él es vivir Y vivir eso es humano Y tomarte eso es humano y cuidarlo Es sentirse vivir Y estrellando mis brazos Y luego les salgo Y sentirlo en el alma escribir Y la mano en la cara Y fluirse con él Y acompañarse de desvivir Y acompañarse de desvivir Y acompañarse de desvivir Y acompañarse de desvivir ¡Bravo!